hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de super mario galaxy que me ves que me de esto empezamos admirando este todo porque como ya sabemos tiene una carta vamos a ver qué dice la carta y es de pitch nuestras útiles cuatro vidas que casi no bueno a no son cinco son cinco se me olvidó que eran cinco y pues empezamos así con nuestro amigo el toad el pequeño toad acá el toad cartero un toad muy querido por todos que nos regala vidas y nos enseña dónde anda el luigi pero bueno qué pasó en el capítulo anterior estuvimos en la galaxia de los juguetes se nos complicó un poquillo la cosa pero podemos salir ilesos y este capítulo creo que vamos contra bowser creo que sí había hay dos galaxias que nos falta por visitar una es la de bowser obviamente y la otra no estoy seguro de cuál es así que vamos a ver creo que las de las galaxias extra extras a veces toda la galaxia de la calavera tiburón y acá tenemos la de bowser que va a ser yo creo que directamente la de bowser y vamos a dejar esta para el final por si nos llegamos a tardar mucho con esta o muy poco nos pasamos aquí y vamos a que dim de bowser jr a otra vez vamos contra bowser jr que igual estamos bueno estamos a una estrella de desbloquear se puede decir el final tenemos 59 estrellas y con las 60 podemos bajar el centro del nivel del universo pelear con bowser y que se haga el juego pero no vamos a hacer eso obviamente del magma pulpo magma pulpo eso se parece mucho al a la batalla final de del super mario sunshine no te ve no que era más o menos una estructura así a ver que unos gombas de estos extraños que están como que más chaparros y acá están los gumbas normalones a ver vamos a tener que activar aquí eso con unas balas con unas mil balas oa para dónde se fue ese way a ver ven para acá me sigues o si me sigue es obediente a ver vámonos no o me salvo que me rompí el coco ahora es por aquí pero si tenemos 59 estrellas y en teoría podemos desbloquear el final pero vamos a hacer este como dije así como he dicho en varias ocasiones si viendo todas las estrellas vamos a tratar de hacer este pues las más galaxias posibles bueno pues todas las galaxias a todos todos los galaxias que haya las vamos a hacer pero obviamente todas las estrellas con todos los cometas etcétera etcétera no pero mientras vamos con el magma pulpo a ver qué tal nos va con este con este señor verita bowser jr si te llevas la maxi estrella mi papá se va a enojar mucho utilizaré mi alma y fin y mi arma definitiva ataca magma pulpo y acá sale el magma pulpo lo mejor es que se le hacía pues es para aventar en los cocos no pero sal acá la dificultad desde que ya está este aunque te lo regresa no me acordaba no me acordaba este la dificultad desde que si te quedas mucho en las plataformas pues obviamente te vas a caer y también están estos bichitos y por ejemplo si nos echan los bichitos esos colas y que hay que tener mucho cuidado como por ejemplo ahorita hay que estar pendientes cuando aviente cocos y hay que tratar de quedarnos un poco cerca de de donde apunta para no tener los cocos tan tan perdidos de vista a ver se va por acá bien 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 hay que cuidar muchas cosas los cocos la plataforma y los bichitos azules los flamitos hay un poco un poco bien 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 o ya tan fácil no sí no sí oye pero qué sencillo hoy el jefe más sencillo y más inútil de toda la vida pues bastante fácil yo pensé que iba a ser mucho más difícil en si no pensé que ahora nos iba a regresar como unas dos veces más otros dos golpecitos pero no aquí tenemos nuestra al parecer última maxi estrella creo creo que no pero tenemos una nueva maxi estrella que ya tenía rato que no agarramos una y tener ratito tener ratito vamos a estrenarla acabamos volando felizmente por todo el planetario nos quedamos y echamos al centro es el circulito de qué color se va a poner azul claro o blanco a azul clarito ya tenemos las dos a todas las maxi estrellas puestas y ahora se va a activar esa cabañita creo que nos da un power up y ahora sí en la última bóveda que esa tenemos que hacer todavía así que nos quedan como unos cinco capítulos aproximadamente de juego una nueva galaxia una nueva galaxia 5 5 la galaxia es de jalón quieres guardar claro que chí claro que chí hermanito listo a ver qué nos dice rosalina el planetario del cometa ha recuperado su energía y vuelve a estar funciona como una nave estelar o ya está en ceros ya nos vamos a rescatar a peach llegó la hora quieres ir al centro del universo donde está tu ser querido no vuelve cuando estés preparado no quiero ir todavía mi mi rucaleta peach que se espere mientras vamos a quedarnos formando estrellas todavía no todavía no la quiero rescatar que se aguante porque se pierde así que ahora vamos a esta bóveda que no sé no sé cómo se llama estamos aquí es hacia hacia allá arriba pero mientras vamos a hacer la galaxia que quedó pendiente de esta la de calavera tiburón no tiburón no sé que algo así calavera de tiburón es esta mera no sé de qué trata la verdad ni me acuerdo ya de creo que de del dormitorio para arriba se me olvidan mucho las galaxias el escuelo de las profundidades pues vamos a ver qué tal nos va con este qué tal si acá tardamos más que en el nivel anterior que cinco minutos una maxi estrella esto fue un récord un buen récord a ver acá están las naves de los todos de los todos a unos y ya nos van a meter directo al agua parece que sí sí ok hola es un tiburón o un tiburón calaca este obviamente se ve más difícil que el bowser júnior a ver vámonos por aquí hay que aventarle los caparazones en teoría lo que me da risa es que podemos este bien podemos este frenarnos a ver ahí va un golpe se enoja se enoja el calaco hay sacó hijos sacó a sus chavos a ver unos por aquí porque eso es van tele dirigidos hoy por si medio como lo hizo no lo sé a ver vamos a buscarlo al al señor al don ahí está el don cuidado hermano no no le di a ver agarra el caparazón rojo el caparazón rojo es la clave de todos bien donde está y si quise cuando se escucha la canción un poquito más acelerada es que anda cerca por ejemplo acá ahora va cuidado bien para agarrar el hongo bien perfectísimo hasta acá arriba por lo que no no atacó sólo se pasea y el problema son sus son sus chavos a ver acá arriba le di creo que no creo que ni así creo que sí porque me soltó este trozos de estrella y con hoy no tengo calculados esos wey ya van varias veces que me pegan sin siquiera yo enterarme a ver hacia arriba no no hay si no le di ese fue un tiro muy malo ahí sí se fue directo a a no sé dónde pero a ver acá lo tenemos de frente acaban los pescados en teoría nos debemos de topar en frente no o no o sí tengo que tener cuidado con el aire mejor me llevo el caparazón rojo bien gracias mario se escucha está atrás de mí sí toma ya tengo este ya va a explotar por eso con cuatro ellos y me van a matar corre 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 tengo que por ahí de si no va a morir gracias hay que buscar un caparazón de preferencia rojos a los rojos son la clave a ver ahí va le di algo le di pero a él no fue de que él no fue estoy segurísimo a ver ya no creo ya creo que nada un poco más rápido bien hoy todavía le quedan varios golpes está más difícil es que el magma pulpo piche buser yo no lo voy a contratar a este güey en vez del magma pulpo al magma pulpo asqueroso a ver vámonos no me dio tengo que tener cuidado con las monedas y con el aire vamos a agarrar esta monedita esta monedita tan sexy que estaba solo por aquí no veo caparazones hay uno hay uno cuidado donde anda acá está acá está perro asqueroso hay uno como que siempre es contándolo de esto no para sonrojo porque si no no voy a poder darle ya va más rápido y aparte tiene a sus a sus chavos hacia arriba o perfecto ya murió sí creo que sí va a explotar o explotó era de huesos y pues explotó más complicadillo el el tiburón este es la calavera no algo así se llamaba se llama más bien bueno no se llamaba porque ya se murió a algunos agarrar esto no me quiero morir agarrando la estrella ahí está o qué bonito y ahí está nuestra segunda estrella del día de hoy bastante más complicadas yo me yo sinceramente no me acordaba del magma pulpo pensé que era mucho más difícil fue horripilante pero éste estuvo más más complicadillo así que estuvo bien ya tenemos completadas todas las cosas todas las galaxias de aquí así que vamos a hacer el destello que tenemos acá afuera creo que no sé cuántos destellos tenemos debemos a ver este no sé cómo pero creo que por aquí había un destello ahora y abajo creo que la lleva a no está acá vamos a hacer este destello para así pues acabar el capítulo y no sé qué tan pobre porque o sea creo que la decepción más grande ya lo dije muchas veces fue el magma pulpo vamos a ver cuántos pide este güey mil tengo mil ya tengo dos mil a ver abre los cinco güey vamos a darle dos mil bueno lo malo es que no sé cuántos me piden los otros donde me pidan igual 500 o si se vayan acumulando va a ser un problema pero mientras ya le dimos de comer al gordito este y nos va a dar la galaxia como se llama río arenoso creo que si decía río arenoso vamos a ver qué tal nos va y de qué trata a ver galaxia del río arenoso champiñón a la carta suena comida a ver ok acá tenemos que ir con con mario fantasmín y parece que todo es recto ahí no se ve grandote el mapa aquí hay un cambio cosa de primera nos reciben con un cambio para dónde se va a se va lejos pensé que se iba a quedar por aquí ahí está la mente la mente una estrella justo a tiempo me dice algo todo el champonero blanco está muy rico ya lo probaste ya lo probaste loco o un fantasma macro casi decía hay que tener cuidado o sea si nos toca la arena estamos muertos no tenemos que hacer que nos toque la arena porque si no nos vamos a morir nos vamos a morir y hay que tener cuidado igual con los buses estos que porque se enamoran de nosotros y pues si nos tocan los morimos así que hay que tener mucho mucho cuidado igual con el agua porque el agua nos nos quita el power up hay que ir con cuidado con cuidado bien oa la primera son murciélagos de dos y what pero no sé por qué les brillaban los ojos eso sí que es extraño a ver acá que hay hay mucha luz gracias a la luna acá tengo que agarrar esta cosa hay que tener cuidado creo que voy a reventar estas cosas no no tengo que hacer eso aunque sea mario mario de colores no tengo que aventar mal vacío pero que me dejen aquí sí creo que tengo que dar toda la vuelta no 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 tengo ni idea creo que sí a ver voy a ver qué tal me va dando todo toda la vuelta creo que tengo que hacer eso o eso tengo entendido creo creo que sí 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 hay que ir con cuidado 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 hoy gracias maría ya no ya no ya no corras ya no te aloques a ver ahí está la luna muy gracias se lo acabó un poquito mario es bueno pues va rápido pero o sea si si te detienes a medio pensarle no pasa nada no hay ningún problema solo que si me medio aloque un poquito voy a echar otra estrellita ya tenemos 62 vamos bien vamos bastante bien a lo que llegamos a las 80 creo más o menos o sea nos faltarían 40 y después jugar con luigi pero pues eso ya no lo haremos a ver dónde están los destinos glotones me falta el del dormitorio vamos a hacerlo de una vez vamos a ver si está fácil o sea la estrella como como el de cómo se dice cómo se dice como el ahorita pues lo hacemos de una vez pero dónde está acá está está escondido está escondido cuántos pides yo digo que pide como unos 500 no a ver 800 lo bueno que tenemos de sobra por eso me gusta agarrar mucho los destellos porque sabía que en algún momento nos iban a servir listo estoy muy lleno a transformación a ver qué tal qué tal nos echa este güey a ver túnel de los peces a ver qué tal nos va en el túnel de los peces me quedé nada más con 800 800 destellos o sea que pues hay que tener un poquito de cuidado el pez fósil y su cebo dorado vamos a ver si está fácil si no lo vamos a dejar para otro capítulo a ver ahí está hay que pegarle con con un caparazón eso es evidente creo que ya me acordé cuál nivel es y está medio complicado a ver hola hola la verdad no estoy seguro así que vamos a romper esto pero creo que si está medio medio difícil o no porque acá todo esto está lleno de remolinos de bastantes cosillas curiosas creo que no podía saltar hacia allá creo no estoy seguro si pero acá que había no no te caigas pero acá tenemos el caparazón dorado esos peces esos peces pensé que pensé que sí hacían que sí pegaban pero no nada más están ahí molestando o sea molestan pero pues algo algo normal a ver a ver vámonos por aquí ¿qué es eso? trozos de estrella ¿yo por qué quiero trozos de estrella? ¿por dónde vine? había bloques o sea vi los bloques de por acá no sé si los trozos de estrella son para alguna otra estrella lo más probable es que sí hoy hay muchísimos bus vamos a matarlos a todos para que no se nos complique ahorita pasar lo bueno que esto es con la luz o sea se se mueren rápido nada más hay que alumbrarlos un poquito con que le rocemos la luz ya está creo que ya ya pasamos bien ¿bien? no como que como que pierdo por culpa del cangrejo a ver vamos a ir acá oh este güey estorboso estorboso el animal ese listo ay era el capitán nos da la estrella oh madre estoy intentando recoger una super estrella cuando me caí dentro del cofre lo pasó fatal llévate la super estrella que encontré toma bueno estuvo bastante fácil o sea tiene pinta de que hay más cosas porque estaban los trozos bueno no trozos de estrella los trozos esos para para este como se dice los que nos sirven para irnos volando había uno de esos pero quien sabe que que pasará con eso si dice galaxia completada es que no era absolutamente nada para ver que dice a ver dice galaxia completada o no ok has completado la galaxia entonces eso para que era o era una moneda no lo sabremos ni hoy ni tal vez nunca pero bueno vamos a dejar este video hasta aquí espero que les haya gustado mucho si es así no olviden suscribirse darle like y comentar que les ha parecido y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo de super mario galaxy que ya poco a poco no 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 me quiero ir no 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 todavía no que ya falta poco ya digo que le quedan unos 5 capítulos a esta serie así que todavía hay mario para un ratito pero bueno ahora si sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video hasta hasta